Hace varios años, un grupo de científicos estaba trabajando en un experimento secreto destinado a crear un robot gigante que pudiera salvar el mundo en caso de una crisis global. Después de años de trabajo duro, finalmente lo lograron. La noche en que el robot estaba listo para ser probado, de repente se produjo un gran terremoto en el planeta que amenazaba con destruir a la humanidad. Los científicos encargados de activar el robot no estaban presentes debido al caos que se estaba desatando en todo el mundo. En ese momento, un hombre solitario apareció en el laboratorio. Era Michael Jackson, el famoso músico, bailarín y defensor de los derechos humanos, que se había enterado del proyecto secreto a través de uno de sus muchos amigos en la comunidad científica. Sin pensarlo dos veces, Michael se subió al interior del robot y lo activó. A partir de entonces, el robot gigante comenzó a caminar hacia la cima de una gran montaña, donde el cantante sabía que se encontraría el origen del caos, un meteorito gigante que amenazaba con chocar con la tierra. Con un baile espectacular y música que hizo vibrar el mundo entero, Michael llevó al robot hasta la cima de la montaña, donde, con una poderosa explosión, destruyó el meteorito y salvó al mundo entero. Desde entonces, la gente habla del legendario concierto de Michael Jackson en formato robot, que sacudió al mundo y lo salvó en el momento más oscuro de la humanidad. Y aunque muchos no lo crean, la leyenda se ha transmitido de generación en generación y siempre estará presente en la memoria de los más leales fans del Rey del Bo.